Dios les bendiga a todos hermanos grandemente Acá el Pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual esta mañana Estamos reflexionando y mirando en el día de hoy La lectura titulada Deberes para el Futuro Capítulos 10 y 11 del libro de Deuteronomio Comencemos Te adoramos y glorificamos tu nombre Señor Gracias Padre por cada bendición que tenemos en nuestras vidas Incluyendo aquellas pequeñitas Aquellas que quizás pasamos por desapercibidos Señor Gracias Padre por proveernos una cama para dormir Por proveernos Señor luz, agua para poder tomar, comida para comer Gracias Padre por proveernos Señor la habilidad de tener vestimenta De tener padres de agua Señor más de lo que necesitamos Señor Ver las bendiciones tan grandes que has dado Señor A cada una de nuestras familias, de nuestras vidas Te pedimos por aquellos que están en necesidad Y te pedimos que podamos nosotros mismos ser las manos y los pies de Jesús En donde quiera que vayamos En el nombre de Jesús pedimos estas cosas Para la gloria y la honra tuya Amén y Amén Así que hermanos buscamos entonces acá Miramos en el capítulo 10 y 11 de Deuteronomio No sé si alguna vez usted ha hecho esto Pero puede tratar de verdad Pasearse unos minutos por la habitación de su casa Y póngase a mirar hermano Todas las cosas que usted posee Que Usted mismo no compró Mire todas las cosas que han llegado a su vida Que usted no fue a la tienda a comprarla Sino que fueron regalos Y cuando Mire esos objetos Recuerde quien fue la persona que se los regaló Y si son muchos los que tiene que le han regalado Se le va a hacer un poquito más difícil Esto Lo feliz que una persona puede ser Depende de la profundidad De su gratitud De lo que ha obtenido El recuerdo de Moisés de la historia de Israel Fue un inventario literalmente Verbal De todos los bienes que Israel poseía Como resultado de las bendiciones de Dios El maná en el desierto Y otras provisiones de Dios Son meras sombras De lo porvenir Una tierra que fluye leche Y que fluye miel Pero la promesa de prosperidad en Canadá Señalaba a un problema potencial Las generaciones futuras Podían olvidar Quien les dio estas cosas buenas Y pensar que ellos mismos lograron su prosperidad El mensaje de Moisés Hizo claro que los israelitas Nunca debían de olvidar Que fue Dios Quien suplió las necesidades Y les dio a su abundancia Si se olvida hermano De que le dio los regalos ¿Verdad? Y no lo ha hecho En una nota de gratitud Dejen de saber Agradezco por esto De igual manera Podemos hacer así mismo Lo mismo por Dios hermanos Y agradecerle a Dios Diciéndole a sí mismo Gracias Moisés Entonces podemos ver Que le amonesta al pueblo A que no se olviden De las bendiciones Acuérdate de no olvidar De la bondad de Dios Para su orgullo personal Y le dice estos pensamientos Dice Te acordarás de como el Señor En el capítulo 8-2 En el capítulo 8-18 Le dice Acuérdate de que Dios Te da ¿Verdad? Recordando lo que había hecho Y también en el capítulo 9-7 No olvides como tú En el capítulo 9-7 Vemos entonces también Cómo continúa Ahí mismo En ese momento Entonces podemos ver acá Que hay Como unos 500 años ¿Verdad? Más tarde de Salomón Colocó el arca En el templo Recién construido Y las tablas De la ley Todavía estaban allí En primera de Reyes 8-9 Entonces el arca Aparece por última vez En la historia de Israel Durante el tiempo Del reinado de Josías Aproximadamente 300 años Después de Salomón Como lo dice Segunda de Crónicas 35-3 Y muchas veces Hermanos A menudo Nos preguntamos ¿Qué espera Dios de mí? Vemos aquí Que Moisés Da un resumen Simple y fácil De recordar Y estos son los elementos Especiales que Dios Espera de nosotros Escucha número uno Temor de Dios Temor de Dios Se refiere a tener reverencia Hacia Él Número dos Caminar en todos sus caminos Número tres Amarlo Número cuatro Servirle con toda nuestra alma Hermanos No con reservación Sino abiertamente Como lo merece Y número cinco Guardar sus mandamientos Cuán a menudo Complicamos la fe Con reglas Regulaciones Y requerimientos Hechos por los hombres Algunas veces Se ha encontrado Frustrado y consumido Tratando arduamente De complacer a Dios Le ha pasado Concéntrese En lo que Dios Pide de veras Y encuentre paz Respete Y siga Y ame Y sirva Y obedezca Dios mandó Que todos los varones Israelitas Fueran circuncidados Pero querían Que fueran Más allá De la realización De la cirugía Y entendían Su significado Era necesario Que se sometieran A Dios Por dentro En sus corazones Tanto como afuera En sus cuerpos Entonces podrían Empezar a imitar El amor Y la justicia De Dios En sus relaciones Con los demás Si nuestros corazones Están en orden Con Dios También lo estarán Nuestras relaciones Con los demás Cuando su corazón Haya sido limpiado Y se haya reconciliado Con Dios Comenzará a ver La diferencia En la forma En la que Trata a los demás Al decir Entonces Que Moisés Cuando él dice Las palabras Que Jehová Es Dios De dioses Y Señor De señores Lo que se está Refiriendo Es que está Distinguiendo Al Dios Verdadero De todos Los demás Dioses Locales Que habían En ese lugar Luego Moisés Fue un paso Más adelante Llamó a Dios Grande Poderoso Y temible Afortunadamente Su misericordia Hacia su pueblo Verdad Era ilimitada Y es ilimitada Y cuando comenzamos A comprender Y el alcance De esta misericordia Hermanos Existente De parte de Dios Hacia nosotros Podemos comprender Lo que es verdaderamente El amor Y cuánto Dios Nos ama A cada uno de nosotros Israel tenía Fuertes Fuertes razones Para creer En Dios Y obedecer Sus mandamientos Y habiendo sido Testigos De un desfile De milagros Poderosos Que demostraban El amor de Dios Y su cuidado De ellos Ellos Podían reconocer Verdad La grandeza Que Dios Estaba haciendo En su vida Y aunque es increíble Todavía les costaba Ser fieles Hermanos Ya que Muy pocos De nosotros Hemos visto Estos milagros Tan dramáticos Quizás Podríamos Aún decir Que a nosotros Se nos puede hacer Aún hasta más Difícil que a ellos Porque ellos Pudieron experimentar Estos milagros Nosotros no Pero Vemos que las intuiciones Para el presente Y la visión del futuro Nos dan muchas oportunidades De fortalecer A ese mismo Nuestra fe En el capítulo 11 Versículo 26 Vemos que dice Vemos que dice lo siguiente Es aquí Yo pongo Delante de vosotros La bendición Y la maldición ¿A qué se está Refiriendo esto Hermano? Esto no es un conjuro Un conjuro Mágico Ni nada de eso Que está mostrando Sino que Para entenderlo Tenemos que Recordar las condiciones Del tratado Entre Dios Y Israel Ambas partes Estuvieron de acuerdo En los términos Las bendiciones Beneficiarían Entonces a Israel Si cumplía su parte Del tratado Ellos recibirían La tierra Vivirían allí Para siempre Y tendrían cosechas Abundantes Y también expulsarían A los enemigos La maldición Caería sobre Israel Solo si quebrantaban El acuerdo Entonces perderían La bendición de Dios Y estarían en peligro De perder Sus cosechas De ser Invadidos Y expulsados De su tierra De igual manera Más tarde Josué Repasó Con la nación Entera Estas bendiciones Y maldiciones En Josué 8 34 Vemos acá En el capítulo 11 Versículo 26 También el mismo Versículo El hecho de que Es sorprendente Que Dios Ofreciera a los Israelitas La opción Entre las bendiciones Y las maldiciones Y es algo más Sorprendente Que la mayoría De ellos Con sus desobediencias Prefirieran las maldiciones Nosotros tenemos que Tomar en el día De haber manos Esa misma Decisión Fundamental En nuestras vidas Depende Que tipo De estilo De vida Que queramos Vivir Como lo dice Juan Capítulo 5 24 Hermano Mire Hay palabras Y frases Que son vistas En estos capítulos Que nosotros Jamás le vamos A decir A Dios ¿Verdad? Pero nuestras Acciones Se la van A decir Quizás Yo jamás Le daría La espalda A Dios Dicen muchos Pero con nuestras Acciones Le damos La espalda A Dios Tengamos Cuidado Te adoramos Dios Y agradecemos Padre Por esta Esta mañana Padre Por esta oportunidad Que nos da De poder Comenzar nuestro día Señor Reconociendo Padre Que eres el que merece Toda gloria y honra No escondiéndonos De ti Sino viniendo Delante de ti Padre Postrados Humildes Con nuestro corazón En mano Dándote todo Lo mejor de nosotros Porque lo mereces Gracias Padre Señor Y continúa Trabajando En nuestras vidas Diariamente Para la gloria Un rato Ya pedimos Esto Mi Cristo Amén Y amén En el nombre De Jesús Amén Y amén Así que Dios Le bendiga Grandemente Hermanos Bendiciones A todos Y no se olviden Busquemos La presencia Del Señor Bendiciones Bendiciones